TROPICALISIMO Oh, come back Don't you, my young I'm sorry, my Lord I'll make it to you I'll die Oh, my need Forget it, girl Ladies Want to save me My hope belongs to you Lady Can you forgive me My hope belongs to you Lady Oh, lady Oh, lady Oh, lady Oh, lady Oh, lady ¡Gracias! 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 Con esto ya está en presa y yo creeré Me iba soñando que vuelvas a mirar Y cantamos Vuelve a mi lado yo siempre me esperaré Como se espera el amanecer Como dice Y cantamos Y cantamos ¡América! ¡Santa, santa! Cuando te busco tú no estás Yo miro al cielo pensando en ti Quiero tenerte aquí a mi lado Quiero decirte de lo mucho que te quiero Que yo te amo En fin te conquistar, te conquistar Con una mirada Que después te regalaré Te regalaré Una flor rovada Tiene una noche de amor Cuando sea un color del sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón ¡Chay! 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 Y cantamos Cómo ha podido acabar su tan grande amor Tantas locuras juntos, juntos en su lugar de plazas Que el tiempo no te acaba, solamente tú y yo No sé por qué creaste, por qué tal vez mi culpa No pudimos despegar No pensé por nada, yo quería usarme en la piel No pensé lo que tú decías, no hablabas Pero todo me salió al revés No pensé que fue para bien de los dos Que todo pasara, porque no soy yo de verdad amando Así fue que sí, no pensé que fue para bien de los dos Que esto se terminara, porque yo estaba juntos justo Enamorarme de ti Soledad Espera, espera, no alumnas ni quemas Soledad Y yo que buscaba tus rayos en sol y nunca el fracaso Adelante Un momento pondrá como ya tuve ser Hasta el último aliento Cuando te desculpe, mujer, ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes, mujer, busca un amante Busca un amante Para tu pasión Y vamos a sentar ¡Satremelo! 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 ¡Jey! ¡iantil! ¡Jey! ¡Jey! ¡Amenoy! ¡Jey! ¡Jey! Te quiero a mi lado, estaba solo sin ti, ya miré tus ojos, terminó mi soledad, el tiempo pasa, te prometo de corazón, hasta por siempre, yo me quedaré contigo. Mi amor serás, no te alejes, juntos con amor, mi reina eres, tú eres mi chica tan bonita, tú eres mi novia, eres mi novia, eres mi novia. Yeah, alright, yeah, alright. Go! 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 Gracias por ver el video.